Ya tenemos la nueva agenda semanal chat, si chat, ya tenemos la nueva agenda semanal Novedades que van a estar llegando en esta semana, vamos a tener el chat general acá, ahí está Todos fs en el chat porque la verdad se van a venir cosas que a lo mejor no les vayan a gustar gente Pero bueno, vamos a tener cosas que van a estar llegando Segundo, ahí está la agenda semanal, la tenemos completamente de forma oficial, ahí está El día viernes, como siempre, no vamos a tener nada el día miércoles, no vamos a tener nada el día jueves, no vamos a tener nada Aquí está el chat arriba, el chat arriba votando por la agenda semanal Ahí está, lo que piensa el chat sobre la agenda semanal Reacción, el día viernes, torre angelical, va a estar llegando el evento torre angelical Van a estar al regreso los angelicales clásicos y van a estar llegando los nuevos angelicales blancos Para la gente que lo pedía, ahí está, los nuevos angelicales blancos estarán llegando en la mismísima torre angelical Sí, torre angelical También vamos a tener la llegada recarga cromática sobre la nueva P40 El día sábado, tranquilos Diamante royal especial Esa skin que están viendo ahí Va a estar llegando en una diamante royal especial junto con la skin de género femenino La skin de mujer Esa skin ya han llegado más de muchas veces a la TAM Incluso el año pasado llegaron en intercambio de cubo mágico Pero van a regresar No vi algo mejor, Garena, esa es mi pregunta No vi algo mejor Pero bueno Ahí tenemos el intercambio del cubo mágico Por lo que se muestra en la imagen Tres skins van a estar llegando No van a ser ni cinco No van a ser ni diez Por el momento, solamente lo marca en la agenda Van a estar llegando Tres skins Tres skins En el intercambio de cubo mágico Aquí arribita se ve Aquí arribita se ve La skin, gente Ahí está Lo que va a estar llegando en el diamante royal especial Esta es la skin de hombre Ahí la tenemos, gente Ahí está Esa es la skin que va a estar llegando Ha llegado más, como les digo, más de una vez Ahí la tenemos Es el juicio dorado Va a estar de regreso en diamante royal Ahora les voy a mostrar Algunas skins que tengo yo Sobre lo que es el intercambio Del cubo mágico Ahí está la skin de hombre Acá la tengo Que es una de las que van a estar llegando En lo que es el intercambio del cubo mágico Ahí está Una de las skins que van a estar llegando Y las otras van a estar llegando Las que son de mujer Y la otra es la Pues es la misma Pero pues la de mujer, ¿no? Que es la del doctor carmesí El mismo día sábado Va a estar llegando el evento Enriquece tu colección Es una tienda Es como una tienda de descuentos, ¿no? El día lunes van a estar de regreso Una vez más Las skin trap rap En el evento Cambia tu destino Es una tienda igual De descuento Va a estar llegando Cambia tu destino Y por último Va a estar llegando La recarga De tiro Al blanco Es una caja de loot Sin efectos Pero Hay esa gente Ahí está la agenda semanal No sé ustedes ¿Qué opinan? Creo que lo único Bueno En mi caso Es la torre angelical Por los angelicales blancos Por los angelicales blancos Es al menos Mi humilde opinión Que yo les puedo dar Que Lo que vale la pena Si ya tienes O bueno También El evento Cambia tu destino Van a estar llegando Tokens Lo más seguro En todo en descuento Porque es como una tienda Misteriosa El evento Cambia tu destino Es una tienda Si ya tienes las skin Puedes aprovechar Todo lo que va a estar Llegando en tienda Bueno chat Ahí está Así va a tratar El evento Enriquece tu colección Por En dado caso Hay gente que no sabe Cómo funciona Este evento Ahí está El evento Enriquece tu colección Que va a estar llegando El día sábado Ahí está El día sábado Va a estar llegando Y pues va a estar llegando Lo que vendría siendo La pared blue Y las dos skin De pues En este caso Son skins de mochilas Son las alas Que están llegando En el evento Enriquece tu colección Así es el evento Chicos Va a estar llegando Ok El evento Cambia tu destino Que va a estar llegando El día lunes Es de esta manera Va a llegar Una tienda en descuento Donde tu vas Va solito Pues actualizando La bolsa de premios Cuantas veces quieras Vas a tener Un límite Esta de 5 Entonces pues Bueno Van a estar llegando Es como una Igual un supermercado Donde puedes llevarte Tres cosas Y te dan Un super descuento Que tu hayas sacado Eso es lo que va a estar llegando Va a haber doble recarga Si va a haber doble recarga Pero no lo pusieron En la agenda semanal Va a estar llegando Entre menos Es más El doble recarga No la pusieron En la agenda semanal Porque va a estar llegando Aparte Los bonus de diamantes No los ponen En las agendas semanales Para los que no lo sepan Va a estar llegando Un bonus de diamantes Muy aparte A lo que vive En la agenda semanal Ahí está El evento Entre menos Es más Así funciona Entre menos Diamantes Tengas Tu en tu cuenta Por ejemplo Tienes De 0 A 50 Diamantes Te vas a poder Llevar El bonus De 520 Diamantes A solo Un dólar O sea Solamente recargando Un dólar O en este caso Vendría siendo Recargando Como 16 pesos Mexicanos Más o menos En este caso Ahí van dando Pues las estadísticas Gente Si tienes De 50 A 100 Diamantes Te va costando Si tienes Más diamantes Así Pues obviamente El bonus De diamantes Te irá costando Más Es muy importante Que tu cuenta Tengas Menos diamantes O sea En este caso Yo tengo 4 diamantes Y pues en este caso Me voy a llevar El bonus De 520 Diamantes Por tan solo Un dólar De esta forma Funciona el evento De diamantes Que va a estar llegando Como les digo No está En la agenda Semanal Está aparte Obviamente Garanando lo puso Pero pues ahí está Gente Ahí está La agenda Semanal Ustedes Que opinan Quiero que Pues obviamente Me dejen sus opiniones Aquí abajito Ahí está La agenda Semanal De esta Semanita Gente Tengas